Hola amigos de RR Noticias, yo soy Mafermata y esta es la actividad deportiva del fin de semana. Iniciamos con la NBA, el día sábado a las 8 de la noche estará jugando el juego número 5 entre los Bucks y los Zuns. Recuerden que la serie va empatada 2 a 2. Vámonos al domingo, empezamos desde temprano a las 9 de la mañana se estará jugando el Gran Premio de Gran Bretaña en la Fórmula 1, donde sí, la novedad es la carrera sprint, en donde justamente van a definir las posiciones en las que van a arrancar. Continuando con más fútbol, a las 6.30 de la tarde el domingo se estará jugando el campeón de campeones, esto será León en contra de Cruz Azul. Finalmente cerraremos con la actividad en la Copa Oro, en donde México se medirá ante El Salvador a las 9 de la noche, donde ambos equipos buscarán el liderato por el grupo A. Esta fue la agenda deportiva del fin de semana, yo soy Mafermata y nos vemos en la siguiente.